¡Todo por la juventud! ¡Todo por la juventud! Un audio excelente. ¡Y la mano se motiva! ¡Donde la mano se motive! Infraestructura cuidadosamente diseñada y pensada en ti. Para la mayor libertad. ¡Donde la mano se va a desmarle! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Puro bancadero! ¡Bien a multiplicar! ¡Buenas bancadrías! ¡Vamos a gritar! ¡Buen pan! ¡Buen pan! ¡Vue corriendo lugares muy lejanos! ¡De nuestro lugar! ¡Donde hemos tenido una gran acep... ¡Ahora! ¡En los Estados Unidos! ¡Lugares sonideros de la República Mexicana! ¡El porqué de nuestro... ¡Oache! ...como el Internacional... ...de los sonidos en... ¡Aaah! ¡Música! ¡Malto! ...videos que se han hecho virales... ...en las redes sociales... ...gracias a todo nuestro equipo de trabajo... ...los inactivos... ...los superguais... ...puesto bajo la conducción y dirección... ...de Javier Barbosa... ...sonido Manhattan... ...el Internacional... ...sonido Manhattan... ...Aquí iniciamos... ...y que todo mundo... ...todo mundo se divierta... ...en el gemelo fe... ...alapa... ...los mil veintidós... ...bienvenido... ...ahora... ...iniciamos... ...con un clásico de Javiercito Barbosa... ...y que todo mundo... ...se ponga a bailar... ...sino... ...ahora... ...sino... ...bonito... ...sino... ...sino... ...vamos a bailar... ...vamos a gozar... ...vamos a gozar... ...unos macateros... ...vienos a gritar... ...vamos a gritar... ...vamos a gritar... ...vamos a gritar... ...vue... 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 ...vanos arriba... ...vanos bailando... ...unos macateros... ...vienes con dos y manos... ...latera... ...dejoca... ...vamos avanzando... ...motivamente... ...sale... ...sonidas... ...sale... ...vienes... ...ahora... ...uña... ...uña... ...sale... ...as iniciamos... ...y que todo mundo... ...aquén repareja... Para la última, para la última Y que se motive la banda Con la banda arriba si eres bajatón Palos arriba, vamos bailando Uno bajatón, se le motiva con una pena Vamos a avanzar, como ti, como ti Sale, sale, sale ¡Ajola, una, 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 sal! ¡Ajola, una, una, sal! ¡Ajola, una, sal! ¡El famosísimo! ¡El que baila bonito! ¡El chile, viejito! ¡Sas, un robo loco! Y no vamos pasitos Mira que bonito Toda mi gente Con la mierbosa Danielita Sánchez Otra mierbosa Dani Toda la gente Pero que verá Gil Mira como dice Puro, 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 puro Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Y este es el club Club de baño oficial De caliasito Con los robo locos Onda el compagno en medio metro Digo el robótico Onda el robótico Ah, medio robótico Onda el medio robótico El paso en la chaquerita El paso en la chaquerita Ah, ah, ah Medio robótico Lo bache Y que se motive la banda Buena, buena, buena arriba Si quieres Bacateo Buena, buena arriba Si quieres Bacateo Palos arriba Badas bailando Puro bacateo Bien emotivado Cabela de hueva Vamos a bronzarnos Emotiva, emotiva Sale, sale Fiel Arriba, tu mano arriba Arriba, tu activa DiPadro, tu activa Cuenta, tu activa De hueva Vamos, arriba Las bragas Ya impresion Mi esperanza Vamos, arriba Datensión De hueva Amore Vale, sale, sale ¡Dale, sale, sale! Pento, otra Bienvenidos, la estación, Número de México y los Estados Unidos, todos y famosos, del barrio. Viene, 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 sale el y famoso, en Chino, en Junior, tiene varios sueños, viene el y famoso, en Díaz, viene el y famoso, al mundo de sus clásicos, salimos, nuevos, 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 ahora. Mi compadre gato, y todo su cuerpo, de bailarines, el canelo, de Zacayuca, Veracruz, y no desean los aditos sonidos, que se escuchen, el quinto de guerra, aditos sonidos, aditos sonidos. ¡A la familia! ¡A la familia! ¡A la familia! ¡Sí, señor! ¡Migo, paio de gato! ¡Y todos esos chicos! ¡A los tóxicos! ¡¿Dónde están los tóxicos?! ¡Tóxicos! 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 ¡Ahora! ¡En quinto de guerra de los tóxicos! ¡A la familia! 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 ¡ ¡Qué bonito! ¡Dos vientos soñados de Jalapa! ¡El movimiento soñado aquí en Jalapa! ¡Ciño! ¡Para el show! ¡El bajo de la show! ¡Qué bonito! ¡Sigo de Libra! ¡Antonio Lozano! ¡Y lleva en Lozano! ¡Sí! ¡Puro pero! ¡Puro pero! ¡Puro robo robo! ¡Puro robo robo! ¡Puro robo robo! ¡Puro robo robo! ¡A medio robótico! ¡Eso! 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 ¡Aleíte los tóxicos! ¡Aleíte los tóxicos! ¡Ya nos acompaña! ¡Para el gemelo! ¡Eso la copa! ¡Y todo su banda! ¡EPA ESE! ¡Toxi! 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 ¡Toxi!¡Toxi! ¡Toxi! 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 ¡Va! Que chulada, vamos iniciando, buena noche